Nosotros cambiamos de tema. El Centro de Biofísica Médica, perteneciente a la Universidad de Oriente, líder en el desarrollo de equipos y productos para el sistema de salud cubano, cuenta con valiosos resultados en la aplicación de la relajación magnética nuclear para el estudio de la anemia drepanocítica y la viscosidad sanguínea en gestantes de alto riesgo. En colaboración con el Hospital Materno Sur Mariana Grajales y la Universidad de Ciencias Médicas, se desarrolla un proyecto que contribuye a fortalecer el programa materno-infantil en la provincia de Santiago de Cuba. La colega Esperanza Castellanos ofrece detalles en el siguiente reporte. La relajación magnética nuclear en el estudio, diagnóstico y evaluación del tratamiento de la anemia drepanocítica en casos de gestantes es un proyecto que lidera el Centro de Biofísica Médica como parte de sus resultados científicos durante 30 años. En este sentido, se estrechan vínculos de trabajo con el Hospital Materno Sur Mariana Grajales y la Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Estamos conformando un proyecto institucional para el estudio de la embarazada con técnicas de relajación magnética nuclear para determinar la viscosidad. Resulta que la viscosidad de la sangre está relacionada con diversas patologías que son importantes en el caso de la embarazada, como la preeclampsia-eclampsia, el crecimiento intrauterino retardado, el bajo peso al nacer, el sangrado. Y entonces, nosotros hemos desarrollado métodos para determinar la viscosidad con relajación magnética nuclear y queremos utilizar la viscosidad en conjunto con otras variables hematológicas como un factor o índice pronóstico para la evaluación del estado clínico. Con este proyecto se incorporan otras tecnologías desarrolladas en el propio Centro de Biofísica Médica que también aportarán resultados favorables a la atención de las estantes. También tiene en cuenta otras tecnologías que hemos desarrollado acá en Biofísica Médica para el diagnóstico vascular periférico, por ejemplo, para el manejo de imágenes médicas y otras tecnologías desarrolladas en la universidad nuestra para el estudio de células y en la Universidad de Ciencias Médicas para el desarrollo de índices predictivos. Queremos compendiar todo eso para actuar sobre la embarazada de manera de contribuir en el caso del programa de atención materno-infantil. Robier Mesa, Carol Veloz y Esperanza Castellanos Cabrejas, Canal Cubano.